Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo No sé cuánto tiempo llevaba esperando poder decir esto Se confirma Pokémon Switch para... Pokémon Switch para Nintendo Switch Se confirma por fin el juego tan esperado, tan rumoreado De Game Freak, que ya llega por fin Pokémon a Switch De una manera un tanto especial Bueno, no sé muy bien por dónde orientar el vídeo Voy a quitarme la gorra porque me está dando un calor de la leche Esta mañana sentía como una perturbación en la fuerza Yo me sentía así como radio O algo me pasa, algo... no sé Tenía las manos como... quiero hacer algo con las manos De esto de que cojo el móvil Me meto en Twitter Los ojos como... no sé, ojiplático perdido Ay, Dios mío Para nada todo lo que han mostrado me gusta Todo Ahora vamos a debatir un poco Yo lo primero que quiero hacer antes de empezar a hablar con nadie Es decir, dar las gracias Sobre todo a todas aquellas personas que se hicieron eco del juego Cuando salió el rumor de Eevee y de Pikachu Y esa foto que se filtró Que se... pues mira, pues mírala Porque mira lo que pasa y tal Muchas gracias porque ahora al ver Que es real Pues no me hace tanta ilusión Así que nada, pues Me quito el sombrero Para vosotros Pokémon Let's Go Eevee y Pikachu Bueno Ya se rumoreó hace tiempo de que El juego de Switch iba a tener como una especie de... Que se iba a semejar un poco a Pokémon Go, ¿no? Que iba a tener una especie de conectividad Lo que yo no me esperaba es que fuese tanto, ¿no? Lo primero Antes de... para entrar en contexto, ¿no? ¿Qué me parece este nuevo juego de Pokémon para Nintendo Switch? Me parece... Fabuloso No voy a decir perfecto No voy a decir que me parece la leche Lironda Pero si se tuviese que poner una nota Yo le pondría un 7,5 o un 8 Eh... Pero... Cuando salió Nintendo Labo, por ejemplo También me sentí muy escéptico Que como que era una cosa así Pero luego vas conociendo el producto en sí Y te gusta, tío Te gusta Y a mí... Es Pokémon Me gusta Salga lo que salga En Switch me gusta Bueno, tengo que probar este juego también que ha salido gratis Que no sé de qué va Que es como Minecraft Me gusta Me gusta lo que he visto Me gusta ese trailer que hemos visto Me ha gustado mucho Sí, volvemos a Kanto La gente dice que es muy... Que es siempre repetir siempre lo mismo Yo opino que sí, ¿no? También un poco Que es como que... Para... Que asegurarse las ventas Lo que hacen es volver siempre a la primera generación Lo tuvimos con las megavoluciones Con las formas a Lola En Pokémon GO La primera generación de Kanto Es rizar el rizo a los Pokémon de primera generación Bueno Si lo hacen bien No veo ningún problema Si es verdad que... Bueno, al final es como un reboot Que no es así de... De Pokémon amarillo, ¿no? Porque al final es como la historia Pero va a traer nuevos contenidos Y cosas así Está muy interesante Gráficamente Me gusta Me gusta Son como unas tres dimensiones Así un poco Yo pensaba que iba a ser De vista trasera El Pokémon Pero no Visión aérea Y de momento Pues esa No voy a sacar ninguna pega Porque es como todos los Pokémon Y me gusta así Me gusta como está Me gusta mucho el detalle De llevar a un Pokémon en la cabeza O en el hombro Y esto de que hay un Pokémon atrás Aquí tengo un par de dudas Porque claro Esto la noticia ha salido hoy Y no quiero hacer un vídeo en profundidad del juego No quiero pronunciarme un poco Ya era un vídeo en profundidad De este nuevo Pokémon Dentro de un tiempo ¿Sabéis lo que pasa? Que hay mucha gente O sea, voy a empezar con las cosas malas Que me parece De lo que he visto hasta ahora Y luego vamos a acabar con algo guay ¿No? O sea, con los puntos positivos Puntos negativos Que le veo a este juego En su primera vista El sistema de combate Era evidente De que necesitaba un cambio Necesitaba una... No un cambio Pero es una regulación ¿No? Yo creo que Es una saga que tiene... Que conserva eso Desde la primera generación Igual Se han precipitado O sea, no se han precipitado Creo que han exagerado En quitar Directamente El sistema de combate E implantar el de Pokémon GO Llámalo combate Llámalo lanzar Pokéballs Si es verdad Que vamos a tener combates Serios De los de siempre Con entrenadores Claro Y la gente se pregunta ¿Y dónde está el leveo? ¿Y cómo subo de nivel A los Pokémon y tal? Lo que yo creo que va a ser Es que Va a ser como en Pokémon GO Tú para subir un Pokémon No sé Ponte un Charmander Tienes un Charmander Y te dan unos caramelos Y a medida que vas Capturando más Charmanders Te van dando más caramelos Pero claro Aquí viene El key de la cuestión Micropagos ¿Micropagos? Micropagos En Pokémon GO Hay micropagos Pero Yo creo que aquí También va a haber micropagos En Switch Pero Creo que no me confundo Si digo que Los entrenadores Contra los que luchemos También nos van a A recompensar Con eso Porque la barra de experiencia No está Entonces ¿Cómo recompensas Ganar una partida? Pues Con caramelos Que tú subas a ese Pokémon No sé si en niveles O directamente Igual 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 Una calcamonía de Pokémon GO Niantic está metido En el desarrollo del juego Junto con Game Freak Y Nintendo O sea que era evidente Pero es que lo veo Es demasiado Hay mucho de Pokémon GO En este juego Y a mí Pokémon GO No me gusta Me dio muy fuerte El verano En el que salió Pero a día de hoy A mí Pokémon GO No me gusta De hecho Hasta lo rechazo un poco Bueno Está bien Es lo que tenemos ahí Y pensándolo ahora En frío Hay mucho más Que meditar Porque Merece Merece meditar Muchos de juego Yo no diría Que hay casi Nada Mal Peor No se sabe Mucho más El tema De que si hay online O no hay online Eso todavía Hay gente que dice que sí Gente que dice que no O sea que hasta que nos haga Algo oficial No me voy a posicionar Sobre ello Sería un gran fallo Que no tuviese un online No un online competitivo Como el que conocemos Pero bueno Pues como puedes Jugar en cooperativo Con una persona al lado Pues que ese cooperativo Que fuese Pues mi vecino Que está arriba Por ejemplo Eso O sea Tiene cooperativo De uno a dos jugadores Pero Servicios online Pues supongo que tendrá Es Pokémon Es pronto todavía Para pronunciarse en eso Más cosas Pokémon Pikachu Y Pokémon Eevee Creo Que ninguno De los dos Pokémon Van a evolucionar Por lo tanto Hay gente que estará pensando Que Tiene seis meses todavía Para pensar Pero O Pikachu O Eevee Me gustan mucho Las evoluciones de Eevee Que es lo que yo pensaba Ya Pero es que creo que Ese Eevee Ese que vas a tener En tu cabeza O en tu hombro Ese no va a evolucionar Es Un acompañante Y El acompañante Como Game Freak Como Pokémon Quiere que Que entendamos Ese Ese Pokémon Es un acompañante Que no puede No puede cambiar No puede evolucionar No puedes ni siquiera Cambiarlo O sea Va a estar Fijo Y luego se ve Como que hay Como un Electro Rodando por detrás Me parece bien Volar en un Charizard Lo que yo no sé Si estos serán Como Pokémon Turas En Pokémon Solo y Pokémon Luna O directamente Son Pokémon que te encuentras Por ahí Y los puedes llevar Contigo al lado Me parecería maravilloso Debatiendo mucho Con gente Sobre que Que podría tener De nuevo El Pokémon Este Yo lo que he querido Siempre es que me volviese A hacerme creer Que soy un entrenador De verdad Y parte una tontería Pero llevar un Pokémon En la cabeza Ayuda mucho Y llevar un Pokémon Al lado Y la Pokémon Esta que te vale 50 pavos Que es un Joy-Con Te lo llevas a la calle Como un Poké Walker Esta es muy caro Yo no creo que lo pille Pero bueno Pues ahí está Tienes ese vínculo Con ese Pokémon Eso me gusta mucho Lo que he visto Estamos ya en la parte positiva Porque ya veis que Puntos negativos Pensándolo fríamente Tampoco es Tampoco hay mucho Vuelve Pokémon Yo creo que Además Han anunciado Que el siguiente Pokémon Tocho El bueno No es este Sino el del año que viene Entonces Relajaos Porque de aquí Hasta que salga Haters Esto Yo que soy fan De toda la vida Y no Lo que siempre No me voy a meter En esos temas Es un spin-off No me gusta La jugabilidad De esto Porque es igual Que Pokémon GO No te quejaste Con la jugabilidad De Pokémon Ranger Porque decías que Es que no era Es que es un estilo Diferente O sea Hay que saber diferenciarlo No es un Pokémon al uso Si el año que viene Pokémon No sé Gris y negro No Negro no puede ser Yo que sé Pared lisa Y pared gotelé No sé Pokémon gotelé Pues si en Pokémon gotelé Lo que tienes es Un Un sistema de combate Que no te gusta nada Que dices Es que lo han cambiado Se lo han cargado Imaginaos que implantan El de Pokémon GO Ahí si entiendo Y ahí saldré yo En defensa del Del sistema de combate Tradicional Porque No O sea No O sea No O sea Se lo carga todo Se carga Prácticamente incluso la esencia ¿No? De Ay que lo atrapo Ay que Que sí verdad Pero Que no No me gusta Dejámoslo ahí Que no me gusta Ay Dios mío Pokémon Vuelve Pokémon Parece que vuelve Pues está El ambiente calentito hoy O sea que me gusta Voy a procurar ahora Ver vídeos de De la gente que está subiendo De Pokémon A ver que opina también No he querido ver Ningún vídeo Porque no me quiero Dejar influenciar por nadie Y Si es verdad que me hace mucho pensar Pero lo que puedo leer un poco en Twitter Es un poco del descontento de la gente Pero las excusas que ponen Para mí no son coherentes Es un spin-off Relajémonos Vamos a disfrutar Yo seguramente Yo seguramente me pille La edición de Pikachu Porque Si Y no evoluciona Me cogeré Pikachu Así que No sé Pues a disfrutarlo Y dentro de unos días Tendremos Analizando un poquito más Ese vídeo Paso por paso Y a ver que tal Nos va El tema Así que nada gente Estreno Vídeo O sea Estreno silla Con un vídeo de Pokémon O sea que genial Nos vemos gente En el siguiente vídeo Chao Chau